He decidido seguir aquí He decidido Quiero más fuerte He decidido Seguir aquí Yo no vuelvo atrás Y lo cantamos con todo el corazón Que se sumpanme con tus pasitas del mar Y lo hacemos al Señor con todo el corazón El huido al calor ¿Serás conmigo? ¡Vamos! He decidido Seguir aquí ¡Dígalo! ¡He decidido! ¡Dígalo! He decidido Seguir aquí Yo no vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir aquí He decidido Seguir aquí Te decido Seguir aquí Yo no vuelvo atrás No vuelvo atrás Respiración Música de verdad, cuando vuelvas a llorar, cuando vuelvas a llorar, bendito el varón de la mujer que confía en el tomón, y cuya confianza en el tomón, que cantamos con todo el corazón amado. 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 Amado.